Música Big Toon Ariel Pueblo, Baby Rex JGC, Looney Tunes y Nasty Linda flor, donde es paz, mi dulce amor Cuando volverás, no puedo seguir Viviendo así Amor, donde estás, mírame como sufro por ti Yo te necesito aquí Hoy vivo del recuerdo, mi amor Son mi sentimiento, la seducción Me hacía vivir cuando estaba junto a ti Recuerdo cuando tú me desechas JGC Cántame una canción para ferrear junto a ti Sigue mis movimientos, te voy a seducir Mientras yo estoy bailando, tú cantas para mí Me iba acariciando hasta quitarte el distrito Fuiste tu movimiento bajo la luna hiela Me rodeaba para mí, yo te cantaba a capela Me dije a JGC, quémame con tu candela Por eso todavía a ti te extraña el sentinela Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer, si tú no vuelves, se que voy a enloquecer Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer, si tú no vuelves, se que voy a enloquecer Vuelve loco mujer, venga a fuego a mí Come back baby, I wish you bad lady Que me hace falta de voy, yo move your body Vuelve lady, I wish you sadly Y aun cuando soy yo en a mil hoy me me está feeling complete This day you are lovely, this man out of pain Vuelve, baby ya vuelve, te voy a dar chiquitita lo que tú quieres Mi linda flor, ¿dónde estás? Mi dulce amor, cuando volverás No puedo seguir viviendo así Amor, ¿dónde estás? Mírame como sufro por ti Yo te necesito aquí Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer, si tú no vuelves, se que voy a enloquecer Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer, si tú no vuelves, se que voy a enloquecer Yo, Baby Rex, Mr. Phillip, Yanky C Looney Tune, Nespi, and Bones Big Jr. El Pueblo El Pueblo